Hola, mi nombre es Francisca Santibáñez, escribo poesía y vivo en Santiago de Chile. El poeta Óscar Saavedra me invitó a participar de esta reunión virtual de poesía para unirnos a la lucha de los pueblos de Colombia y Palestina. Así que muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de participar. Les mando un abrazo gigante, gigante, lleno de fuerza, de amor, de valentía, de resistencia y de justicia a Colombia y a Palestina. Les voy a compartir un poema de mi libro La materia del sueño, que lo tengo acá. Este poema se llama Muerte de Zafo y habla sobre el suicidio de la poeta Zafo de Lesbos. Espero que les guste. Muerte de Zafo El azote de Eros destruyó mi alma Me arrastra el acantilado con la furia de un ave rapaz Puedo ver mi cuerpo pequeño hundido en el mar Hirviendo con la sal y el agua entre la transparencia negra de las olas La poesía ha sido mi única y verdadera amante La poesía iluminada virgen, aprendiz lésbica de carnes rosadas Hombre moreno, virilidad, fuego Animal a quemamanta a sus crías Semilla que se abre con dolor Pájaro que muere de frío bajo la lluvia Golpe que te tritura los huesos Fiebre que no te deja dormir Poesía de labios suaves y dientes que quieren arrancarte la lengua Poesía, tumba de mármol Mi amor no es suficiente para ti Esta noche mi cuerpo sueña entre las rocas Se mezcla mi sangre con la espuma Lo que pasa es la extremidad statistics Vamos a grabar un placer остóca creations Estos son testos Estos son El Pase Estos son